Estamos en la carretera Santa Cruz-Renidad haciendo la evaluación del pavimento. El pavimento flexible necesita una capa de refuerzo y para realizar el diseño del espesor de la capa de refuerzo vamos a realizar la evaluación estructural. Casi paralelamente ya fue ejecutado la evaluación superficial. El procedimiento de evaluación estructural se desarrolla mediante la aplicación del método de la viga Benkelmann. Con ella vamos a definir, a determinar las deflicciones de la estructura de pavimento. Esta es la empresa Check que está participando en un proyecto de rehabilitación que tiene la ABC. Los ensayos de viga Benkelmann se realizan de 20 en 20 metros en ambos sentidos de circulación. En este trabajo estamos realizando con dos vigas simultáneas para definir, para marcar esa distancia de 20 metros. Estamos aplicando el podómetro. Este señor es el encargado del podómetro. El podómetro tiene esa rueda medidora de distancias con la que se apoya para definir la separación entre punto y punto de evaluación de vigo. El vehículo que utilizamos para aplicar la carga es este camión cisterna. Un camión cisterna que ha sido previamente elegido entre otros vehículos porque tiene que cumplir una exigencia de procedimiento. Tiene que tener una rueda doble con un diámetro específico y un número de ruedas, un número de goma que esté comprendida en una faja que la norma permite. El ancho de la rueda tiene que lograr que la carga de 8.2 toneladas se distribuya sobre un área establecida por la norma. Las deflexiones van a ser medidas en 5 puntos, cada 5 puntos. Para este trabajo se está utilizando un vehículo que tiene una rueda doble en el eje simple trasero, con un número 12 radio 20. Todo esto está considerado en la norma. Previamente el eje ha sido pesado y cumple las 8.2 toneladas que solicita el procedimiento. Trabajamos de manera simultánea con dos vigas. Es decir, tenemos las medidas en las dos huellas. Vamos a medir en el carril de ida y también en el de vuelta. La medición de las deflexiones inicia en la colocación correcta de la viga por el intermedio de los ejes gemelos. Entonces tenemos las vigas perfectamente alineadas en medio del eje gemelo. El personal previo a la lectura, posterior a la lectura, transporta de 20 en 20 metros la viga. Se acomode en sus lugares de trabajo. Hay que darle las condiciones para que ellos puedan trabajar cómodamente porque este es un trabajo que se demora. Normalmente se trabaja a cielo abierto. Bueno, siempre se trabaja a cielo abierto, entonces tienen que estar cómodos, hidratados, para que el resultado sea un resultado adecuado. Previo a la aplicación del ensayo, se ha marcado la viga. La viga se ha marcado desde la punta, se la ha marcado con unas cintas para tener referencia de la distancia. A 1.10 de la punta se puso la primera marca y después la segunda está a 20 centímetros de la primera y entre ellas hay cuatro, cada una separada a 10 centímetros. Para este trabajo estamos contando con vigas que tienen flexímetros, con lectura de dial. Hay también vigas que tienen relojes electrónicos, otras que tienen chicharra. La etapa de cerrar los flexímetros y de acomodar la torre, la torre para el lector flexímetro, es de vital importancia pues el flexímetro tiene que estar cerrado correctamente para que las lecturas estén acompañando el procedimiento en cero. Entonces el operador tiene que acomodar de manera cuidadosa el flexímetro, de manera que se arranque en cero, verifica la aguja del flexímetro para que mida correctamente el rebote. Una vez que está cerrado ya se puede iniciar el procedimiento. El procedimiento va a consistir en medir las deflexiones cada que el vehículo avanza la distancia indicada en las reglas. Estas deflexiones registradas son marcadas en las planillas, en las planillas de registro y posteriormente son la base para el cálculo de la cuenca de deflexión. Los dos operadores tienen la tarea de acomodar la torre del flexímetro y después regular la aguja, controlar el rebote. Seguramente cuando ella está cerrada indican para el personal de voz para que puedan ponerse de acuerdo e indicar el momento en el que el camión debe arrancar, partir y medir. Un equipo de medición de deflexiones normalmente está conformado por ocho personas. Uno sería el operador del camión, otro la persona que va adelante con el podómetro midiendo las distancias, dos banderilleros, dos hombres para registrar los datos y dos hombres para llevar las vigas de un lugar a otro. El operador del camión debe ser un chofer bien calificado porque él va a realizar un movimiento continuo a una velocidad uniforme, un arranque de marcha también a una velocidad uniforme y tiene que estar atento a las indicaciones que le dan en el punto del ensayo. Se registra deflexiones al punto cero de la carga a 20 centímetros y luego 5 deflexiones a 10 y luego una deflexión a 5 metros, todo medido de manera continua en ambos sentidos. La primera deflexión está indicada por la barra, pero está medida en la punta de aplicación de la carga, en la punta de la viga donde se está reproduciendo la aplicación de la carga de 8.2 toneladas. De ahí en adelante se van a medir la segunda, una a 20 centímetros, a 30, a 40, a 50 y a 5 metros. El indicador da la orden, hacen el primer registro. Posterior, el camión avanza a 20 centímetros, segundo registro, tercero, cuarto, quinto. Esas tres últimas lecturas fueron a 10 centímetros, entre ellas la primera a 20 y una tercera a 5 metros. Posterior, el camión se aleja a 20 metros para que puedan realizar nuevamente el procedimiento. Para realizar el control de las distancias es importante el trabajo de esta persona, que es el encargado de medición de distancias cada 20 metros. Para ello nos apoyan con la rueda, la rueda medidora de distancia, ese podómetro. Él se va adelantando para dar espacio al equipo de trabajo de medición de viga. Una vez que ha llegado a los 20 metros con su podómetro, él dejará una señal indicando que es el punto donde se debe realizar nuevamente el ensayo. La velocidad de este ensayo es de 5 kilómetros por jornada de trabajo. 2 kilómetros en un sentido al empezar el día y los otros 2 kilómetros y medio en el otro sentido para terminar la jornada. Es decir, 2 kilómetros y medio por cada 4 horas de trabajo.